Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Eduardo, ¿quién no te conocía? ¿Quién no te debía un favor? Una ayuda, un consejo Hoy se siente tu ausencia como antes se sentiría tu presencia A nadie le faltaba tu palabra de aliento en un momento difícil Una palmada, un abrazo Siempre tratabas de solucionar los problemas de los demás Atento a sus necesidades Tu transparencia, tu humbría de bien, tu rectitud y tu nobleza Quedarán grabadas en todos los que te conocemos Tuvimos la suerte de tratarte Ver tu respeto por el ser humano y tu valentía a enfrentar la vida Nunca hablabas mal de tus colegas Siempre decías Todos ven mi progreso, pero no mi sacrificio Tus amigos, todos vimos tu sacrificio Y ahora vemos que valió la pena Porque tus hijos siguen tus huellas y tu ejemplo Para seguir honrando tu nombre Eduardo, estarás siempre entre nosotros y con nosotros Y tu recuerdo será inolvidable En tu paso por la vida La única y desagradable pena que nos diste Fue la de tu partida Dejaste gratos recuerdos Y un profundo dolor en tu familia En tus amigos y en todos los que te conocieron Que lloran, que viven con tu ejemplo Y el recuerdo de tus infinitas virtudes Sentirás que te amamos Y te seguiremos amando Y conoceremos juntos el don de Dios Y nos llevará de las manos por los senderos de la luz Y estamos convencidos que volveremos a vernos en la eternidad Este es el emotivo recuerdo de tu mamá Amelia Tu esposa Marta Tus hijos Pedro, Pablo, Oscar, Victoria y Ariel Tus nietos Abril, Lenny, Justin, Zaira, Tiziano, Ana, Benjamín y Eduardito Tus hermanos, hijos políticos y sobrinos Y demás familiares y amigos te rinden este sencillo pero cálido homenaje Que te mereces por tu rectitud, honor y generosidad Los que lo hemos conocido, recuérdalo en sus oraciones Yo estoy en un lugar Llego de luz Donde existen más Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Quiero decir En lo personal que agradezco el hecho De que me haya brindado tan generosamente su amistad Y querido Eduardo Quiero decirte Que no estamos para Cumplimentar el año que no estás Porque Te sentimos con sensación de presencia Porque como dicen siempre Se recuerdan y se hacen los aniversarios A personas Fallecidas Pero Eduardo Nos ha dejado físicamente No desapareció Por eso que Venimos acá Para compartir con vos Este momento Querido amigo Quiero que sepas Que contás con el respeto Y la admiración De quienes Te conocimos Y como decíamos Hace un ratito Desaparecen Aquellas personas A quien más nadie La recuerda No creemos Que sea este el caso Creo Que en algún momento Del tiempo Volveremos a reencontrarnos Gracias querido Eduardo Y un beso para vos En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Ha llegado la hora En que el Hijo del Hombre Va a ser glorificado Les aseguro Que si el grano de trigo Que cae en la tierra No muere Queda solo Pero si muere Da mucho fruto El que ama su vida La perderá Pero el que odia su vida En este mundo La conservará Para la vida eterna El que quiera servirme Que me siga Y donde yo esté Estará también Mi servidor El que quiera servirme Será honrado Por mi Padre Palabra del Señor Por eso Jesús dice Miren Vivan en este mundo Con todo lo que necesiten Pero no saquen El pensamiento De las cosas eternas Lo dice con otras palabras El que ama su vida El que se apega A las cosas materiales Corre el riesgo De perder la eterna Pero el que piensa En las cosas Eternas Este vivirá Para siempre Y esto le pedimos Al Señor Realmente Es verdad familia Que la vida Humana es hermosa Y que la separación No nos podemos engañarnos En tristeza Esto es cierto Pero tenemos que asumir Nuestra condición humana Somos mortales Y Dios sabe esto Y a esto nos ofrece Una vida nueva Yo creo que Lo que voy a decir Lo voy a interpretar Eduardo Dentro De su tarea Y su labor A veces para sobrellevar Ciertas tareas Hay que poner rumor también Porque no es fácil ¿No? En situaciones Y era muy chistoso Yo tengo esta imagen ¿No? Lo recuerdo Con onda así positiva ¿No? Y Y quiero que este momento Al que podamos compartir Junto esta oración Es muy bueno Y es muy importante Sobre todo Acompañando también A la familia Porque Ninguno de nosotros Somos tan fuerte Para que la vida No signifique nada Siempre Nos afecta En distintos momentos Y en distintas circunstancias Por eso que en este momento De oración Sea para Que se eleve a Dios Por el alma de Eduardo Pero también Para apuntalar a su familia Dale Señor El descanso eterno Y que brille para él La luz que nos tiene aquí Que por la misericordia de Dios Eduardo Y todos los fieles difuntos Descansen en paz Amén Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Este con ustedes Y por su atención Y los bendiga Con Dios Y el Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Al amigo verdadero Hoy lo quiero presentar Lo quiero diferenciar Del humilde compañero Por eso Decirles quiero Cuando un amigo Has elegido Mucho más que un conocido Tal vez por muchas razones Son como dos corazones Piados por el mismo latino No se compra la amistad Se gana con condición Con un sano corazón Lleno de amor y humildad Esta es la pura verdad Cuando un amigo eligió En su alma se encarnó Hay que elogiarlo de frente También después de su muerte Si era bueno Y que murió Quisiera agradecerle Con todo mi corazón A todos Porque Eduardo Los quería todos Siempre me hablaba de todos Nunca me dejaba De lado ninguno Gracias Para ellos Para él tener a todos Amigos De corazón Les agradezco muchísimo Esta presencia de ustedes Me emociona Y me eleva al corazón Ahora los invito a despedirse Porque tendrán sus obligaciones Por igual Por ese trato cordial Aceptenme en lo que digo Harina de un mismo trigo Porque esa unión lo apuntará Si cuando uno anda en la mala Se ve Al verdadero amigo ¡No! 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 Gracias.